En un auditorio repleto de amantes de la poesía, en días pasados, el escritor Fabio Moravito, jurado internacional del Premio Centroamericano de Literatura, Rogelio Sinan, 2016-2017, realizó un conversatorio organizado por la Embajada de México en Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. Nos encontramos aquí en la Embajada de México, donde nuestro poeta que viene de México, Fabio Moravito, es uno de nuestros jurados que vino para el concurso del Premio Rogelio Sinan, que este año fue relacionado a la poesía. El poeta Fabio Moravito en esta ocasión va a exponer sus obras aquí en la Embajada de México con un público selecto. En esta actividad, Moravito expresó que hay que tener vocación para ser escritor, pero también está la vida, con todos sus accidentes y casualidades que aportan a lo que eres o dejas de ser. El ganador de varios premios ha desarrollado géneros literarios como ensayo, novela, cuento y poesía. El escritor también tuvo la oportunidad de compartir con los estudiantes de la UTP y visitar el Memorial Rogelio Sinan, lugar donde reposa la biblioteca personal del autor de La Boina Roja. ¡Gracias!